La vida y el triste final de Lois Latham Lois Latham fue una actriz estadounidense de Texas, cuya carrera duró desde la década de 1950 hasta principios de la década de los 2000. Se la recuerda principalmente por su debut cinematográfico, como la madre invalida Bernice Edgar, que depende económicamente de su hija Marnie, interpretada por Tippi Hedren. A los 42 años, Latham interpretaba a la madre de Hedren de 34 años. En 1922, Latham nació en Hamilton, Texas. Hamilton es una ciudad pequeña y tenía una población aproximadamente de 2.000 personas en 1920. Tiene un clima subtropical húmedo, con veranos cálidos y húmedos, e inviernos típicamente suaves. La familia de Latham eran ganaderos y ella tenía parientes que trabajaban como ganaderos tanto en el condado de San Saba como en el condado de Mason. Recibió su educación secundaria en Sunset High School, ubicada en Dallas. Poco se sabe sobre su edad adulta temprana. En la década de los 50, Latham había comenzado a seguir una carrera como actriz. Fue principalmente actriz de teatro. Alrededor de 1954, trabajaba para la famosa directora de escena tejana, Margot Jones. Jones murió de insuficiencia renal en 1955, después de inhalar accidentalmente gases tóxicos. En 1956, Latham participó en la reposición de Broadway de la obra Major Barbara, en 1905, de George Bernard Shaw. La obra trata sobre la difícil relación entre la trabajadora de caridad santurrona Barbara Undershaft, una comandante del ejército de salvación, y su padre separado Andrew Undershaft. Andrew es un hombre de negocios algo turbio, cuya nueva riqueza se deriva de poseer una exitosa fábrica de municiones. Andrew se ofrece a ayudar a los pobres, brindándoles empleos y un ingreso estable, lo que según él es mucho más útil que brindarles una comida barata, como a su hija. Barbara es un idealista, mientras que Andrew es más práctico en sus puntos de vista. En 1958, Latham formó parte de la compañía de gira que interpretó la obra La gata sobre el tejado de zinc caliente, en 1955, de Tennessee Williams. La obra presenta a la familia del exitoso magnate Big Daddy Pollitt reunida para celebrar su cumpleaños. El anciano patriarca no sabe que se está muriendo de cáncer, ya que su familia le ha ocultado el diagnóstico. Sus herederos potenciales ya han comenzado a conspirar sobre quién se queda con la mayor parte de su patrimonio. La codicia y la decadencia se encuentran entre los temas principales de la obra. A principios de la década de los 60, Latham actuaba regularmente en Broadway. Apareció en obras de teatro como Invitación a una marcha en 1960, Isla de los niños en 1962. Recibió atención de la prensa cuando interpretó un papel secundario clave en el thriller psicológico Marnie, a pesar de no tener experiencia en papeles cinematográficos. La película tuvo una taquilla bruta de alrededor 7 millones de dólares, convirtiéndose en la número 22, película más taquillera de 1964. Los críticos de cine profesionales inicialmente odiaron la película, pero la reputación crítica de la película ha mejorado a lo largo de los años y a menudo figura entre las películas del director Alfred Hitchcock, como una de las mejores películas del director. Según los informes, Latham disfrutó de la experiencia de trabajar en una película. En una entrevista de prensa de 1965, informó a la prensa que estaba interesada en papeles cinematográficos. Después de su debut cinematográfico, Latham comenzó a aparecer regularmente como estrella invitada en varias series de televisión. Fue elegida dos veces como la asesina en los episodios de 1965, de la entonces popular serie de drama legal Perry Mason. En 1966, Latham interpretó el papel recurrente de la tía Fran Heger en la comedia Family Affair entre 1966 y 1971. En el episodio pilotó, el personaje de Latham convence a su pariente soltero Bill Davis para que se convierta en tutor legal de su sobrina huérfana Buffy Patterson Davis, interpretada por Anissa Jones. La tía Fran apareció una vez al año en los episodios de la comedia Sitcom hasta 1968. Latham hizo su segunda aparición cinematográfica en la película occidental Fight Creek en 1968. Su trama presenta ciudadanos cobardes que se niegan a ayudar a un oficial de paz en una confrontación con forajidos. La película se destacó principalmente por presentar a los populares actores James Stewart y Henry Fonda como coprotagonistas. A pesar de ser amigos cercanos en la vida real, los dos actores rara vez aparecían juntos en películas. Latham también apareció en la película de guerra con el tema de la guerra de Vietnam, Hell Hero, en 1969, que se recuerda principalmente como el debut cinematográfico del actor Michael Douglas. A los 78 años, Latham se retiró de la actuación. Pasó sus últimos años en Casa Dorinda, una comunidad de jubilados ubicada en Montecito, en California. En 2018, murió allí por causas naturales. Tenía 95 años y no tenía familiares conocidos en el momento de su muerte. Sus obituarios señalaron que todavía se recordaba con cariño por varios papeles secundarios y por su versatilidad para interpretar personajes que eran distintos en antecedentes y comportamiento. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Lowe y Latham. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.